¡Gol! ¡Diop! ¡Por encima, Almiró! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newber Soul Boys! Almirón, esquinado, rasante, sin chance para el arquero Josati, de esta manera pone el clásico rosarino Newber Soul Boys 1, Rosario central 0. Martino, el pase para Cozoni, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newber Soul Boys! A los 32 minutos del primer tiempo así Martino lo dio a Cozoni, enfrentó al arquero y definió Newber Soul Boys 2, Rosario central 0. Cerrizuela, el taco, estuvo muy bien, allí está el ingreso, ¡Gol! 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 se cumplen 30 minutos, 30 segundos de este segundo tiempo de esa manera, acompañado por Almirón decide colocar 3 a 1 Ciraolo está picando De Sotti el juez de línea indica que no salió De Sotti, atención, sigue el peligro De Sotti, allí el pase para Viglione Viglione, gol gol de Neubelsol Boys a los 41 minutos del segundo tiempo Neubelsol Boys por intermedio de Viglione pone el resultado 4 a 1